¡Viva México, cabrón! ¡Hola, Wows! ¿Qué tal estáis? México se encuentra de festejo por el Día de la Independencia y qué mejor manera de celebrarlo que con un vídeo que me habéis estado pidiendo desde hace muchos meses pero aún no había podido hacer y es un Top 10 con las mejores canciones del ídolo mexicano por excelencia Luis Miguel aunque bueno, gracias a la serie descubrimos que no es de Veracruz sino de Puerto Rico pero después se naturalizó como mexicano con todas las de la ley aunque lo hizo porque temía que fracasar el disco de boleros que estaba a punto de sacar ya que sus fans acababan de averiguar que no eran mexicanos sino puertorriqueños bueno, pero no importa porque hay un dicho mexicano que es los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana así que Luis Miguel es mexicano y empezamos con el Top, estamos en Wows, ¿qué pasa? y esto es It's Music Search comenzamos en el 10 con Entrega T, tema de presentación de su álbum 20 años de 1990 que también tuvo una versión en inglés titulada Before the Dawn y es que la disquera quería que Luis Miguel hiciera el crossover al mercado inglés pero con lo mal que le funcionó el propio Luis Miguel dijo que nunca más iba a volver a grabar versiones de sus canciones en inglés En el 9 tenemos Suave, tercer single del álbum Aires de 1993 que fue la canción más escuchada en México y gran parte de Latinoamérica durante ese año y además el canal de música VH1 la puso en el puesto 54 de las 100 mejores canciones en español de los 90 Ya vimos antes que Luis Miguel dijo que nunca más haría versiones en inglés de sus canciones en español pero nunca dijo nada sobre hacer versiones en español de canciones en inglés ¡Ojo que no es lo mismo! Y uno de sus temas más exitosos es ¿Será que no me amas? Justamente una versión en español del tema de 1978 Blame It On The Boogie de los Jacksons En 1991 a Luis Miguel se le acababa el plazo para entregarle a su disquera un nuevo disco ya no tenía tiempo de escribir nuevas canciones ni nada por lo que se le ocurrió la brillante idea de versionar boleros clásicos y contrató al gran Armando Manzanero como productor del disco que se tituló Romante fue un exitazo total vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo y entre los boleros que versionó se encuentra No Sé Tú que él convirtió aún más en clásico En el año 2000 Luis Miguel lanzó un álbum titulado Vivo que era un concierto con sus grandes éxitos pero incluyó dos temas en español uno de ellos es La Viquina que para los que no vieron un vídeo que hice hace cuatro años hablando sobre esta canción yo cuando llegué a México la escuché y pensé que decía La Viquinga o sea como la mujer de los vikingos y siempre la estaba cantando diciendo La Viquinga hasta que un día descubrí que decía La Viquina o sea una mujer en la playa con bikini Debido al éxito del álbum Romance en 1994 Luis Miguel decidió sacar la segunda parte de nuevo junto a Armando Manzanero pero esta vez presionando no solo boleros sino también baladas populares entre las que se encuentra La Media Vuelta que fue lanzada como segundo single En el cuarto puesto se encuentra Ahora Te Puedes Marchar que fue lanzada en el verano de 1987 como tema de presentación del álbum Soy Como Quiero Ser y esta también es una versión de una canción en inglés I Only Want To Be With You de la cantante británica Dusty Springfield pero nadie conoce la de ella y en cambio todos conocemos la de Luis Miguel Antes de conocer los tres primeros lugares es el momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo suscribiros a vos que pasa y al final no olvidéis dejarme en los comentarios cuál es vuestra canción favorita de Luis Miguel En la tercera posición se encuentra Por debajo de la mesa tema que escribió Armando Manzanero para Luis Miguel en 1997 y es uno de los dos únicos temas originales del disco Romantes en el que de nuevo versiona boleros y baladas populares El puesto 2 se lo lleva Culpable o No que como pudimos ver en la serie está inspirado en la ruptura con su gran amor Mariana Yazbek después de descubrir que lo estaba engañando con su ex Antes de conocer la posición número uno vamos a ver algunas canciones que se han quedado a las puertas de entrar alto Cuando calienta el sol 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 Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Y en la posición de honor no podía estar otra que tú La misma de ayer La incondicional La que no supe amar Temazo de Luis Miguel Y temazo de los temazos Rompió varios récords en México y toda Latinoamérica convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas de toda la historia y ahora se ha vuelto incluso más popular gracias a la serie en la que pudimos ver que también va dedicada a Mariana Yazbek y sobre todo se volvió viral por el contexto en el que se grabó el videoclip de la canción que no os lo voy a contar Para eso está la serie Muchísimas gracias por vernos Compartidlo con todos vuestros amigos No os perdáis el miércoles el video de Edu porque va a hablar de un tema muy fuerte porque hoy voy a hablar de las muertes más impactantes en las películas Y nos vemos la próxima semana aquí en WoW que pasa con los resultados de vuestras votaciones a la mejor canción del verano 2018 Si no supiste amar Ahora te puedes matar